¿Qué pasa, Peña? ¡Que no te gusta, Peña! ¡Que no te gusta, Peña! ¡Manos arriba! Son, 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 son León a dirigir de un hombre que camina de gozín Madrid ¡Ven, en el enveradín! ¡Asegura fin feliz, después de los a morir! ¡Para desate, ese de tirano que hay en rey en! León a dirigir de un hombre que camina de gozín Madrid ¡Ven, en el enveradín! ¡Asegura fin feliz, después de los a morir! ¡Para desate, ese de tirano que hay en! ¡Que caigas, de atín! ¡Te bajes del drink! ¡Quieren los mismos que dicen que tú no mereces! ¡Low, low, 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 low! ¡Mira, quiero ver a todas las leonas rugiendo! ¡Leonas! ¡Leonas de Fuerteventura, nos oigo! ¡Leonas, nos oigo! ¡Leonas, nos oigo! No, 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 no pa' caer Son, 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 son León a dirigir de un hombre que camina de gozín Madrid ¡Ven, en el enveradín! ¡Low, low, low! ¡Asegura fin feliz, low, 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 low! ¡Vamos conmigo y siempre! León a dirigir de un hombre que camina de gozín Madrid ¡Ven, en el enveradín! ¡Asegura fin feliz, después de los a morir! Para dejar de ser tirano que hay en fe y en el enveradín! ¡Ven, en el enveradín! ¡Asegura fin feliz, después de los a morir! Para dejar de ser tirano que hay en fe y en el enveradín! ¡Es la margen de gozín Madrid! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Esa pena no se ha de ruido Van Celsi No me jodan ¿Quién de nosotros por allá con la viola?